Telefónica, nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos cuenta qué es lo que dijo el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, sobre la no adhesión de Jalisco a el Insabi. ¿Qué tal, Isaura? ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. El director general del organismo público centralizado Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, respalda la postura del gobierno de Jalisco de no adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El director general advierte que podría estar en riesgo el hospital de escuelas de la Universidad de Guadalajara. Con la descentralización del hospital civil, indicó el directivo que en caso de alguna contingencia médica y falta de insumo, se perdería tiempo de reacción hacia el paciente, ya que se tendría que estar solicitando los recursos materiales en específico para la atención de un paciente a la federación. Así mismo, se afectarían las áreas de capacitación. Recordar que el hospital civil tiene diferentes congresos que son importantes y donde se llevan a cabo diferentes capacitaciones al personal de salud relacionado con las especialidades. Asimismo, en lo que es la formación de personal de salud, recordar que es un hospital escuela, tiene posgrados, tiene maestrías, tiene investigaciones a nivel nacional e internacional y con relación a recursos humanos. Con relación a recursos humanos, en dado caso de que se dé alguna jubilación o fallece a algún personal, se tendría que sustituir y para eso se tendría que solicitar también a la cuestión a la federación y ahí es donde se perdería los tiempos. Indicó que actualmente continúan las mesas de trabajo entre el gobierno federal y el gobierno estatal con relación a esta área de la cuestión del INSABI. Indicó que no se oponen a que se dé el servicio gratuito, sino que se tienen que especificar cuáles serían las reglas de operación, en particular para el tercer nivel de atención, donde los recursos materiales son indispensables para brindar esta especialización a las personas que requieren de acuerdo a su padecimiento. Pues esta es una de las posturas que tiene el Hospital Civil de Guadalajara con relación a lo que ya ha estado estableciendo o informando el gobernador del estado con relación a esta no adhesión al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. La información. Gracias Isaura. Hay que recordarle a toda la audiencia que el Hospital Civil de Guadalajara o los hospitales civiles de Guadalajara es un organismo público descentralizado que es de alta especialidad y es un hospital regional. Es decir, atiende a población que no solamente es de Jalisco, sino también de las entidades cercanas a ella. De ahí que su o la aprobación o la adhesión o no adhesión al INSABI, pues es determinante para seguir con la operación de estos hospitales civiles. Muchas gracias Isaura. Gracias, buenas tardes. Que estén muy bien, buenas tardes. Es la una de la tarde con 12 minutos. Es tiempo de ir a la primera pausa aquí en la segunda emisión de...